Perdón, hay un saludo para Andrés. No te olvides de la gente de Los Olmos. ¿Los Olmos? Pues ahora de la gente de Los Olmos. Esperamos que lo estén disfrutando. Joaquín es un maestro de las teclas, dice. Ah, bien, sí. Joaquín es increíble. La siguiente canción se titula Machista. Ajá. No hay para usar. No. Ok. Y dice más o menos así, dedicado para todas las mujeres que tienen un machista al lado. No digas nada, por favor. Es muy tarde. La mala es y dime adiós. Lo nuestro no se te importó. Tú me pagaste con traición. Y ahora te quiebras. Hoy nada somos. Solo amantes de ocasión. No me digas nada. Sobran las palabras. Vete al lado de esa túnel en nuestra espalda. Todo lo que sale de tú no vas a verlo. Mentira. Siento que me apagas cuando tú me miras. Todo lo que dices es una mentira. Yo no puedo darte más de lo que yo te di. Machista. Bailando. Cumbia. Para vos. No me digas nada. No me digas nada. Sobran las palabras. Vete al lado de esa túnel en nuestra espalda. Todo lo que sale de tú no vas a verlo. Mentira. Siento que me apagas cuando tú me miras. Todo lo que dices es una mentira. No puedo darte más de lo que yo te di. Machista. Machista. Y se acaba. ¡Ja! ¡Esa! ¡Fuerte!